Después que decía que conmigo ni a la esquina Ahora de mí está enviciada, no se quiere bajar de encima Ella se desespera cuando no le hago el amor Dice que andaba buscando un hombre sensual como yo Ella se desespera cuando no le hago el amor Dice que andaba buscando un hombre sensual como yo Ella se desespera y cuando está conmigo el corazón se le acelera Dice que tengo son, tengo flow y sazón Dice que estoy arriba como Tego Calderón Y mi música le llega directo al corazón Que estaba soltera porque no había encontrado a alguien que la entendiera Que estaba esperando a alguien que la sorprendiera Que la respetara, que la amara y la quisiera Y se enamoró de mi movimiento porque solo yo soy quien la caliento Y se la pasa buscándome, llamándome, rogándome Ella se desespera cuando no le hago el amor Dice que andaba buscando un hombre sensual como yo Ya le digo a sus amigas que soy de aventuras Ya le digo a sus amigas que soy de aventuras Y que en la cama muevo muy rico la cintura Que no quiero nada en serio que solo es travesura Ya le digo a sus amigas que soy de aventuras Y que en la cama muevo muy rico la cintura Y que en la cama muevo muy rico la cintura Que no quiero nada en serio que solo es travesura Porque este negro tiene mucha calentura Y se enamoró de mi movimiento porque solo yo soy quien la caliento Y se enamoró de mi movimiento porque solo yo soy quien la caliento Y se la pasa buscándome, llamándome, rogándome Y se la pasa buscándome, llamándome, rogándome Y después que decía que conmigo ni a la esquina Ahora de mí está enviciada, no se quiere bajar de encima Ella se desespera cuando no le hago el amor Dice que andaba buscando un hombre sensual como yo Ella se desespera cuando no le hago el amor Dice que andaba buscando un hombre sensual como yo Yesid el perseverante, el perse, Hakuna Matata, ajá Andy Jiménez, el nene, Sanaya Record, la company, papá, papá La perseverancia, you know Gracias por ver el video Gracias por ver el video